Hola, ¿qué tal amigos? Hoy me encuentro en la nueva ubicación de la tienda de Yamaha, acá en Villanueva y estoy acompañada de Sara. Sara es una de sus representantes y en esta oportunidad pues vamos a conocer un poquito más acerca de la agencia, ¿qué servicios presta? ¿Qué tal Sonia? Buena tarde. Pues te comento, esta tienda es una tienda 3S, cuenta con servicio de taller, área de repuestos y sala de ventas, ¿verdad? Bueno, contamos con motocicletas de cilindraje 110 a un cilindraje 320. Excelente, bueno, cuéntanos ahorita en dónde está ubicada la agencia exactamente, porque cambiaron de lugar, no es que la agencia se haya ido de Villanueva, sino que tienen una nueva ubicación, ¿cuál es? Exactamente, actualmente la dirección es Tercera Calle, 11 y 28, siempre de Villanueva en Zona 1. Excelente, ¿algún número de teléfono para mayor información para todos nuestros amigos televidentes? Claro, es el 6631-2279. Ok, y por último, cuéntanos cuáles son los horarios de atención al público. Actualmente, pues seguimos con los horarios normales, de lunes a viernes, de 8 y media de la mañana a 5 y media de la tarde, y sábado de 8 y media a 12 y media de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, ya lo saben, venga a conocer la agencia en su nueva ubicación, ya que la hicieron acá para brindarles un mejor servicio a todos nuestros amigos que nos están viendo en este momento en casa. conozca sus nuevas instalaciones y por supuesto la variedad de motocicletas y repuestos que tienen acá. Continuamos con más de Pasión por las Motos.